Ingresar a Panamá y luego regresar a Costa Rica, pero sin contar con el sello de salida de tierras canaleras, le puede costar una multa de 50 dólares, que se acumulan mes a mes. Este es un detalle que algunas personas pasan por encima y se topan con la sorpresa cuando intentan volver. El director de migración de Panamá explicó la situación que es importante tomar en cuenta. Cuando un extranjero entra a un país, ya sea panameños hacia Costa Rica o costarricenses hacia Panamá, tienen que sellar el pasaporte o hacer el trámite migratorio, tanto a la entrada como a la salida. Ha ocurrido situaciones, porque hay una frontera muy abierta, de que de repente un costarricense ha hecho el trámite migratorio de ingreso a Panamá, pero cuando retorna a su país, de repente por algún motivo o alguna situación en particular, no hace el registro de su salida. Usted queda como si estuviese físicamente en Panamá, pero en la práctica está en Costa Rica. Eso evidentemente le va a generar una multa. Castillo explicó algunas recomendaciones valiosas para todas las personas que utilizan la frontera con Panamá, ya sean costarricenses u otras nacionalidades. Nosotros le recomendamos que las personas que vayan a ingresar al territorio nacional de Panamá hagan su trámite tanto de entrada como de salida, porque eso es lo que mandata la ley, porque si no, cuando van a tratar de ingresar nuevamente, van a tener dificultades y le van a estar pidiendo el cobro de una multa. Otro de los puntos que hay que tomar en cuenta es que las multas son acumulativas mes a mes. Por eso, otra sorpresa que se topan los usuarios es llegar a las ventanillas y encontrarse con una venta alta. Sí, definitivamente. Habría que ver los casos particulares y ver caso por caso, pero lo digo, y al final es un tema de responsabilidad de cada uno. O sea, eso es sabido bien de que cuando uno entra o sale de un país, tienen que hacer los controles migratorios. Nuestra frontera, como le digo, es muy abierta y es fácilmente evadible. Básicamente la migración es casi que voluntaria, la gente voluntariamente va y hace su trámite, porque saben de que si no, van a tener una consecuencia negativa posteriormente. Entonces, es lógico que el resto debe hacer también lo mismo, porque la inmensa mayoría de los chicos que han entrado y salido no han tenido problemas, porque han hecho su trámite como Dios manda. De repente, por alguna situación o lo dejaron para después y al final eso trae consecuencias. Las autoridades canaleras no sienten que esto se deba a mala fe, sino más bien al desconocimiento que existe del tema. Y estoy seguro que la mayoría de las veces las personas no sabían que eso iba a tener alguna consecuencia, pero eso genera algún tipo de situación, porque en el sistema nos aparece que está todavía dentro del territorio nacional y en teoría Parama cobra una multa que es 40, 50 balboas por mes vencido. Entonces, eso se va acumulando, que cuando ya tú hablas de seis años estamos hablando ya de miles de dólares. Pero como les digo, y en los casos en particular habría que verlo. Ha habido casos en donde nos han solicitado la revisión, ya eso va a tener que hacerlo cada persona, la revisión de su situación y nosotros en algunas ocasiones hemos apoyado. Y si existe una multa pendiente, el ingreso a Panamá queda cerrado para cualquier persona. No, 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 no. Simplemente no se le permite el ingreso al territorio desde un punto de vista formal. No es que quede detenido, no conozco casos en que hayan detenido a nadie. ¿Hay muchos casos de ticos que quedan detenidos y posteriormente se tienen que ir con el dinero para ser liberados? Si son detenidos es porque ya están dentro del territorio nacional, no porque ya han llegado a la ventanilla. Debe ser que los encontraron dentro del territorio nacional y ha vencido, ya es otro tema que evidentemente sí se les puede detener. Detalles a tomar en cuenta en la transitada frontera de la zona sur.